Buenos días chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Yanai. En el día de hoy les traigo un nuevo vídeo y vamos a estar hablando de el cabello afro. Pero antes de iniciar, no olviden de suscribirse si les ha gustado, activar la campanita, un comentario y vuestro like. Que ahora sí, chicas, chicos, vamos a comenzar. Bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer porque he estado nominada por esta chica de nuestra comunidad de afropasión. Esta chica ha abierto un nuevo canal sobre el cabello afro y le estoy muy agradecida porque claro, donde sí más, si no es aquí, poder hablar de, bueno, un poco de cómo ha sido mi proceso en el cabello afro. Yo sé que para muchos, muchas, es un tema muy importante, es un tema nuevo, es un tema desconocido porque realmente muchos años atrás no existían productos, no había mucha cultura sobre nuestro cabello. Además que siempre han habido muchos tabús, muchas situaciones un poco incómodas con todo este problema porque antes siempre hemos estado deslizándonos, alisando nuestro bello cabello. Y claro, ahora ya al muchas estar acostumbradas a este estilo de vida con su cabello estirado, pues resulta muy difícil cambiar, hacer este cambio radical. Y la primera pregunta sería, ¿cuándo inicié con mi cabello afro? Bueno, inicié en el año 2019, más o menos en el mes de marzo. La última vez que me hice el desliz, y me lo recuerdo perfectamente, porque en las vacaciones del 2018, mi madre estaba aquí conmigo. ¿Qué pasa? Que yo suelo hacerme el desliz cada dos meses, me hacía el desliz cada dos meses porque me crecía bastante rápido. Y claro, una vez que ella se fue, más o menos fue como en octubre, noviembre, que yo volví a hacerme el deslizado en el cabello. Ese día me lo hice yo sola, claramente, no es que me gusta mucho hacérmelo yo sola, porque no te va a quedar el resultado igual a cuando te lo hacen otras personas. Pero en ese periodo fue más o menos cuando me hice mi último deslizado. La otra pregunta es, ¿por qué decidí llevar mi cabello afro? Llevaba extensiones, que les voy a dejar una foto por aquí. En esa foto me puse las extensiones y recuerdo que fue a finales del 2018, creo en enero, no, en enero del 2019, fue que me puse las extensiones. Estuve un mes aproximadamente, pero ya yo antes estaba, siempre veía muchos vídeos sobre el cabello, como muchas chicas se empezaban a tratar, a cuidar el cabello afro, cosa que yo no sabía. Siempre mi miedo era cómo me lo iba a cuidar, qué productos iba a usar en mi cabello, y siempre eran tapuses, siempre me frenaban estas cosas. Claro, un día así, dije, pero ¿por qué no? Las veo tan bonitas a estas chicas con estos cabellos hermosos, bien cuidados, muy bonitos. Claro, empecé a informarme sobre dónde poder comprar estos productos. Siempre veía las cosas que ellas hacían, las técnicas que hacían, y la verdad que el resultado era estupendo. Era, vamos, muy, muy, muy bonito. Yo decía, yo quiero tener el cabello así. La mejor mascarilla que me he echado es una que me hice con huevo, porque el huevo, al ser proteína, pues me ha resecado bastante el cabello. Pero eso era cuando no teníamos de conocimiento de que echar proteínas en el cabello, pues resecaba muchísimo más. Recuerdo que cuando era pequeña, cuando era adolescente, pues siempre le echábamos un huevo a la mascarilla. Y siempre el cabello me quedaba bastante seco. Pero bueno, en aquella época no teníamos para nada conocimiento de la estructura, cómo era nuestro cabello, la porosidad. No sabíamos nada de eso. Y realmente siempre nos echábamos, nos hacíamos mascarilla con lo primero que teníamos. Pero bueno, ese ha sido el tratamiento peor. La próxima pregunta es, ¿por qué crear contenido sobre el cabello afro? Bueno, a mí, yo antes de iniciar con el canal, primero analicé sobre qué iba a abrir el canal de YouTube. Yo sé hacer varias cosas, pero claro, quería hacer algo que realmente para mí era algo cómodo, algo que yo realmente supiera hacer. Y lo que me gusta más hacer sobre todas las cosas es tratarme el cabello, arreglarme el cabello. Yo dedico tiempo a mi cabello. Me gusta arreglármelo, ver cómo se ve, cómo me queda el cabello. Y otra cosa muy importante es que he subido este canal por el simple hecho de llegar a las personas, llegar un poco a las casas de aquellas chicas que quieran mantener, que quieran cambiar, que quieran hacer este cambio radical. Ayudarlas con consejos, tips, ideas de cómo poder ellas mantenerse su cabello, de cómo ellas pueden arreglarse su cabello. Para muchas personas es algo desconocido, algo que no saben. De una forma u otra, pues quiero más o menos transmitir mis conocimientos, también aprender, porque aquí aprendemos también, no es solo dar, también recibimos. Y de la misma manera, pues yo me gusta, me gusta mucho que las personas, hasta más cuando estoy en los comentarios que me dicen, oye, ¿y cómo puedo hacer para hacerme tal cosa? ¿Y puedo usar los rulos? ¿O puedo hacer qué tratamiento puedo hacer? Me gusta ser útil a las personas. ¿Alguna vez he sufrido bullying por mi cabello? Bueno, la verdad es que no. Cuando era pequeña, le estoy hablando ya cuando estaba en la primaria, pues no recuerdo nunca haber tenido ese problema. Hice el de RIS cuando tenía 14 años, y pues siempre lo tenía analizado y nunca sufrí de este problema de bullying. Así que no sé que, no, la experiencia pues nunca la he llevado. Pero sé que es algo muy difícil de llevar y que a muchas personas le ha tocado, le ha tocado de verdad en su piel, y es algo muy desagradable, porque Dios nos ha creado así, tal y como somos. No hay por qué sentir vergüenza. Debemos de tener sobre todas las cosas nuestra autoestima, que sé que es difícil para muchas levantar la autoestima. Sé que es algo difícil para, sobre todo las más pequeñas, porque ya cuando somos grandes, sabemos gestionar mejor estas cosas. Pero para los pequeños no. Para los pequeños traen muchos problemas psicológicos, problemas que debemos nosotros adultos, las madres, los padres ayudar, y hasta más, por qué no también llevar a estos pequeños, a algún psicólogo para tratar estos temas, que son, hay veces, bastantes desagradables. Pero no, nunca tuve este problema, gracias a Dios, nunca lo tuve. Y ahora mismo, pues yo llevo mi cabello, y soy muy orgullosa de llevar mi cabello afro. Camino, y si alguien me dice algo, bueno, el problema es de ellos, ellos son los ignorantes, ellos son los que no saben apreciar la belleza que tenemos en la vida, mascarillas naturales o comerciales. Yo opto por la mascarilla natural. A mí me encantan las mascarillas naturales, siempre me he hecho mascarillas naturales. Claramente, el que no pueda por tiempo, porque no les gusta estar preparando mascarillas, por tener todo ese embasador, hay que estar preparando las cosas, hay veces que resulta un poco pesado. Pero bueno, deben de acudir entonces a estas comerciales, que están en el mercado, y muchas son muy buenas. Pero yo realmente prefiero la natural. Y ya, como última pregunta, ¿Qué me hice en el cabello? ¿La transición o el gran corte? ¿Qué opinas de ello? Bueno, yo me hice la transición. Me hice la transición por el simple hecho de que yo no me veo con el gran corte. Nunca me ha gustado tener el cabello rapado, totalmente. Hasta más, le digo más. He visto a muchas chicas, no se ven mal, no lo veo feo. Porque claro, para llevar el cabello así, sin pelo, pues hay que tener también un bonito maquillaje, hay que tener unos pendientes, tienes que estar un poco arreglada. Pero la verdad que a mí no me gusta. Yo, yo personalmente, prefiero llevarlo en la transición. De hecho, llevé mi transición normalmente. Normalmente, me hice bastante el corte, bastante corto. De hecho, por aquí les voy a dejar una foto de cuando yo me hice este corte. ¿Qué les puedo recomendar? Gran corte o transición. Eso es una decisión más que todo vuestra. Pero depende mucho de la autoestima de cada quien. Depende mucho de la persona si se quiere ver de esa forma. Pero decisiones un poco difíciles que yo se lo dejo a cada persona en particular. Porque son cosas un poco difíciles de aceptar. Pero bueno, yo si me lo volviera a hacer, yo prefiero siempre la transición. Esto ha sido todo. Espero que haya sido útil. Ya me han conocido un poquito más de cómo he llevado poco a poco esta transición. Antes de terminar, quisiera nominar al canal de Yulava Sin Más. Les voy a estar dejando por aquí su canal. Esta chica me encanta. Es una chica de nuestra comunidad. Es una chica que tiene un canal estupendo. Me encanta muchísimo cómo ella lleva su canal. Es una espontánea. Me gusta muchísimo cómo explica, cómo habla. Habla temas sobre el cabello también. Y bueno, me gustaría mucho que hiciera también este tag sobre el cabello afro. Bueno, vamos a dejarle ahora la pelotita a su canal. Nuevamente agradecer a Afropación por esta nominación. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Espero que sea muy pronto. Y si aún no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita, vuestros comentarios y un like. Nos vemos en un próximo video.